La Compañera de Radio Rebelde 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 Entonces, logramos que toda la población se sume Y derrotamos a la dictadura militar Derrotamos a General Videla Que era el comandante de ejército De la 5ª Brigada de Infantería Derrotamos a la propia dictadura Logramos que después de eso Nada menos que Jorge Rafael Videla, ¿no? Nada menos Fíjate vos que le hizo toda su carrera en Tucumán Y en todo este tiempo anduvo por allá Ya preparándose Y por eso conocía perfectamente La dragura y la lucha del pueblo de Tucumán Porque lo visto que en Tucumán Se generaron, además del Tucumán Son muchísimas organizaciones populares Revolucionarias Armadas y no armadas De todo tipo Con Benito Romano Con la cantidad Con la focia con una cantidad enorme de un colo en lucha, y ese día, digamos, el comarazo propiamente dicho se da del 9 de noviembre al 15 de noviembre, que es toda una semana de la ciudad tomada, al comienzo con 20 manzanas, después 40, después 90, después 100, y el día jueves se pliega orgánicamente la CGT Nacional y la CGT de los Argentinos y la FOTIA en un paro de 36 horas, entonces se da la confluencia de la unidad obrera estudiantil y se logra toda la conquista, cosas que no habían conseguido los otros compañeros en la parte del país, nosotros conseguimos todo, de 500 plazas del comedor, primero que lo abran, de 500 plazas pasamos a 5.000, los trabajadores no ausentes que hace 15 años no le pagaban el retroactivo, le pagaban todo el retroactivo. Logramos no más cierre de ingenio, se fortalece con ASA, no cierran ningún ingenio más. La cantidad de sindicatos consiguen una serie de ventajas y aumentos y una especie de bolsón democrático por ese tiempo, y después que llaman a las elecciones, el tiempo, unos meses después, llaman a las elecciones que se dan en el 73 y la vuelta a la democracia, o sea que, y nosotros mantenemos el comedor cuatro años, cosa que no ocurrió en otro lado, nosotros constituimos un Poder Popular 70-74 y mantenemos todas esas conquistas durante cuatro años, y eso nosotros le llamamos allá como el Poder Popular que logramos organizar entre la unidad obrera estudiantil, que mantuvo todas esas conquistas, ¿no? Había mucho con la derecha y el fascismo venían a atacar en el 74, ¿no? Tuvimos una de las fotias el primero en septiembre de que le dan el golpe mortal a la fotia, y a nosotros nos dan el golpe mortal en octubre y noviembre del 74, porque las conquistas obreras, las conquistas estudiantiles y todas las conquistas que les rebatamos eran beneficio al pueblo, o sea, la cantidad de hijos, de trabajadores, de clases medias que pudieron ingresar a la universidad al tener mayor presupuesto, comedor, becas, residencias, bibliotecas, prácticamente a las familias o trabajadoras no gastaban nada, y eso es una cosa que se la quiere tapar con tierra. Hicimos una semana digital muy buena que terminó con el audiovisual que tenemos sobre el Tucumanazo Poder Popular por el Canal 10 de Tucumán, dos semanas, donde la parte cultural fue extraordinariamente buenísima. Las radios y los movimientos culturales, cantantes, guitarristas, todo fue una cosa de más, de 100 conjuntos que hicieron explotar las redes, las redes sociales, y toda la provincia sintió en los 50 años el Tucumanazo. Lamentablemente, el gobernador de la provincia, la Gaceta, para que nosotros no esperábamos nada de la Gaceta, como a ser algo de Clarín, no se ocuparon de su humana, pero me llamó mucho la atención el gobierno provincial, la legislatura, se ponen del otro lado, se autoponen, porque yo no digo que saquen una reivindicación como la reivindicamos nosotros, pero que saquen su propia lectura de lo que pasó, ¿no? Sin embargo, no sacaron nada. Es como que esas luchas no existen para ellos. Sí, sí, es claro. Macho, ahí María Belloni te quiere hacer una consulta. Cómo no. Hola, compañero. Saludos, María, ¿cómo estás? Bien, querido. Estaba escuchándote de tuteo, ¿eh? De tuteo de preco. Nosotros ante los jóvenes, ahora que menos de cien somos jóvenes, no hay problema. Menos de cien, bueno, Álvaro, escuchá. Bueno, yo te estaba escuchando y me acordaba de las luchas de los ingenios durante el macrismo. Hubo muchos ingenios cerrados, y desde Jujuy, toda la parte, desde el Edesma, digamos, desde allá, desde Libertadora hasta abajo, hubo, bueno, nada, hubo ingenios cerrados emblemáticos, ¿no? Nosotros hicimos una cobertura con los compañeros de todas esas luchas que hicimos hacer, y, bueno, siempre decíamos, bueno, hay una columna vertebral hasta los mineros de Río Turbio, digamos, pasando a una columna vertebral, y también toda la pampa, ¿no? Todas las, bueno, los... El cooperativismo, bueno, todo este embiste que fue, que fueron los cuatro años de macrismo. ¿Cómo está la situación ahora de esos golpes, de esos colectivos de compañeros tan golpeados durante el macrismo, allá en Tucumán? Sí, prácticamente, digamos, este, la provincia, no solo con el macrismo, sino desde, haciendo una lectura de los últimos 50 años, la provincia tenía, este, antes del cierre de los ingenios, el 80% de la fuerza laboral, el 100% de la fuerza laboral de la provincia, el 80% venía de la caña de azúcar, del trabajo, de la producción, de todo esto. Hoy es exactamente al revés. El 20% depende de la producción y del trabajo, de la fábrica, y el resto, el 80%, de alguna forma u otra, está con sueldos del Estado, digamos, la provincia, las intendencias, las comunas, trabajos así precarios, etc., ¿no? ¿Cómo que cambió la matriz? El bajón de la producción y de la soberanía económica de la provincia y del país es terriblemente fuerte, porque los grandes oligarcas allá se dedican exclusivamente a tratar de producir materia prima y el resto, este, nada, ¿no? Incluso la caña sigue con grandes problemas de la salud y todo, por todos los métodos que ahora tienen para cosecharla, ¿no? Los incendios que producen, la cantidad de contaminación, problemas alérgicos, en realidad, este, y los sueldos y todo eso es una precariedad total, ¿no? O sea, este, hay que dar vuelta a la tortilla, ¿no? Este, realmente, Levesma ha sido un ejemplo de lo peor, y fue uno de los grupos concentrados que estuvo, digamos, en aquel momento, muy beneficiado con el cierre de ingenios, se quedó con muchísimos cupos de caña, se quedó con mucho negocio de azúcar, ese golpe de 66, hondanía fue el instrumento, pero en realidad quienes lo hicieron fueron los grupos oligárquicos industriales que concentraron todo el poder de la industria en sus manos, y desde ahí vienen manejando eso de esa manera, ¿no? Es una deuda pendiente que tenemos de la democracia con devolver las fuentes de trabajo, trabajar el tema junto con el pueblo y con la gente, ¿no? Hay una deuda muy fuerte con eso. Lamentablemente las autoridades que tenemos y los gobernadores y las cosas se miran muy poco para el lado de los trabajadores, más bien están en otra mirada ahí, este, en medio de derecha, ¿no? Tenemos que ver el problema en Salta, en Jujuy. Eso lo descontamos, eso sabemos, pero los trabajadores de base, aunque sean el 20% de la economía en este momento, tienen una sabiduría, tenemos, yo no soy safrera, pero soy estatal, pero, y hace poco, pero, digamos, yo estuve en Jujuy y la organización que hay de pelea es como una piedra, ¿no? Son esa piedra que ellos no nos pueden sacar de... o sea, no nos pueden exterminar, no pudieron antes y no podrán nunca. Exactamente, es cierto. Claro, y es una fuerza que, aunque se la golpee, se la golpee, se la golpee, es como que se la arrincona, se la arrincona, se la arrincona, pero queda una chispita y en cualquier momento cuando hay un poquito de oxígeno vuelve a brotar, a flamear, digamos, no sé, a prenderse fuego. Sí, 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 pero nos hace falta mucha militancia de base, nos hace falta reconstrucción de toda esa fuerza laboral y guerrera, nos hace falta, porque... Fíjate vos, una compañera el otro día en un conversatorio que hicimos ahí de casi una serie de protagonistas y todo del tucumanazo, y una compañera del peronismo revolucionario ella dijo, dice, hoy tenemos que decir con terrible tristeza de que la fotia es un... Están los gerentes de negocios. No están los trabajadores. Le quitaron la propia fotia a los trabajadores. Hay unas personas que pusieron que el mismo ministro de trabajo cada vez maneja la fotia dejó de ser lo que era antes. Hay que hacer un trabajo de base muy intenso, por eso yo apostaba mucho a la juventud en todo lo que hicimos en 50 años, muchísimo a la juventud, porque... Y al recorrido a los pueblos, porque eso es vital, volver a... Eso ya no está... La gente está con la bronca y está sin falta de trabajo, se reciben sus hijos de las escuelas y tienen que emigrar. Una vez que se recibieron de la secundaria ya no lo ven más, los hijos se tienen que ir, porque ahí no tienen expectativas de trabajo. No tienen. Entonces, el problema social es fuerte y la falta de militancia de base también es fuerte. Esas son deudas pendientes que tenemos ahora. Y voy a ir a lo que es la fotia. No pueden irme a... ¿Qué van a ir a saludar a gerentes ahí que lo que hacen es cualquier cosa a favor de los industriales y se olvidaron de los trabajadores? Porque no son ni elegidos por la base ni nada. Son gente que... que ha confiscado a las organizaciones obreras. Hay una cosa que... Son ocupas, compañeros. Son ocupas. Esos son los verdaderos ocupas. Exactamente. Ahí Rubén, no sé si estás en línea conectado. Sí, sí. Dale, Rubén. Precisamente, para relacionar tanto lo histórico con lo actual, ustedes, macho, hace ya un año que están preparando la conmemoración del Tucumanazo, de los 50 años, ¿no? Bueno, en estas actividades que desarrollaron, en estas conmemoraciones que desarrollaron, ¿cómo notaron la respuesta de la población tucumana? ¿Hasta qué punto se interiorizaron? ¿Hasta qué punto reaccionaron a estas actividades? ¿Cómo viste vos a esta Tucumana actual con respecto a la memoria de lo que ustedes vinieron a traer de vuelta? Mira, un gran esfuerzo, un gran esfuerzo por la generación que quedábamos vivos del 70 y un gran esfuerzo por la militancia activa de la CTA y otros sectores de trabajadores de ahí, de Tucumán, de la municipalidad de Tafi Viejo y de Ate Tucumán, que ellos hicieron ahí unas reuniones, incluso el audiovisual y la cosa más fuerte que se hizo para que toda la provincia vea la celebración del tucumanazo por la televisión lo hizo la sesión de prensa de Tucumán, los trabajadores de prensa. O sea, que a nivel de los trabajadores que están luchando en todo el país, en Tucumán siguen luchando esos trabajadores y fueron los únicos que pusieron el pecho junto con parte, digamos, de la generación que quedó a los 70, porque al estar las universidades cerradas y Tucumán está en un momento de la crisis muy grande de la pandemia, este, no, no, otro tipo de actividad, la juventud se movió mucho a nivel de las redes sociales, ahí hicieron cosas muy creativas, la verdad que prácticamente toda la provincia sintió el impacto por lo que pasaba por ahí, se movieron varios factores, los grupos de derechos humanos obviamente a la cabeza estuvieron, más del plazo de mayo, los grupos que hacen ministrancia en la provincia, digamos, el corazón de la ministrancia estuvo presente y estuvo en todos los actos que se hicieron y compañeros, digamos, que están en el exterior también, tuvimos gente que por la diáspora quedó en México, quedó en Canadá, quedó en Bolivia, quedó en algún lado también estuvieron presentes, pero, este, y después el resto, ahí viene una cosa, la gente joven, digamos, de la ciudad, de la parte urbana, no tenía idea de qué era Tucumán yo hice un programa con una radio de unos micros de historia que duró tres, cuatro meses, todos los días a la una, pasaba un micro de seis, siete, ocho minutos y fui contando, 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 prácticamente cuatro años de historia de Tucumán, de antes de sesenta y pico hasta setenta y cuatro y bueno, había otra, otra presencia, había otra, Juan Falú también estuvo presente, le dio sus pesos, entonces, este, mucha gente de la provincia se movió y el Tucumán está vivo, Tucumán está vivo, está vivo y hay un respeto muy grande y la palabra de Tucumanazo para la militancia y la gente es algo muy grande, muy fuerte, los secundarios, yo hice un par de conversatorios y uno lo hice en el círculo de prensa, de periodista y bueno, la gente ahí era como que no podemos creer que nosotros se estemos viendo y tocando con la mano a una generación y cosas así, ¿no? La gente muy fuerte, lazos muy fuertes están presentes y están presentes. Disculpa que te interrumpa, vos dijiste los secundarios, estudiantes secundarios y ¿cómo los notaste? ¿los notaste con una nueva generación que con ganas de esclarecerse? ¿los notaste con eso? Sí, sí, ellos están en eso y por eso es que organizaron este conversatorio que prácticamente era para ellos, concluyó otra gente pero fueron de casi todas las escuelas de los capitales San Miguel de Tucumán y del interior. Fue una jornada extraordinariamente muy, muy buena ellos están en un proceso de reflexión y tienen la presión muy fuerte de los padres que mirá que el tucumanazo después vino la violencia después vinieron las muertes tenemos desaparecidos entonces ellos te cuentan que tienen algunos problemas con sus padres y sus cosas porque yo creo que hay todavía que había una discusión no saldada no saldada de lo que pasó en el 70 74 y todo eso al nivel digamos de la militancia de la política ¿no? de los intentos revolucionarios que no saldada yo después hice varios conversatorios y les decía que tenemos que hablar de eso y tenemos que saldar eso y tenemos que decir esto hicimos esto esto salió bien esto salió mal esto esto aquello pero tenemos que hablarlo como cualquier otro tema ¿no? porque eso va a ayudar a que la gente yo les contaba a los jóvenes del secundario de que en el Tucumanazo digamos llegamos a tener más de 110 manzanas tomadas y no cumplimos una heridera no hubo un muerto más de 400 presos eran nuestros los heridos eran nuestros toda la población se movilizó y fue un hecho de urbano como le llamamos nosotros la la rebelión la rebelión civil más grande del siglo XX este y no hubo un muerto entonces la violencia siempre estuvo de lado de ellos yo me acuerdo en la fábrica cuando yo estaba trabajando en Ingenio a las 12 de la noche ellos ejercieron la violencia vinieron nos apuntaron a todo con las ametralladoras y nos hicieron cerrar el Ingenio la violencia siempre vino de ellos nosotros lo único que hicimos fue la resistencia y después bueno respuesta ¿no? pero creo que influye mucho que no no está faldada y eso la derecha y varios sectores se aprovechan de eso yo en ese sentido tengo mucha posibilidad de que se escuchen los testimonios y hablé mucho de todo eso ¿no? y la juventud viene bien en ese sentido no como en las otras épocas ¿no? pero viene bien grupos de docentes que están trabajando muy bien este pero hay hay la relación de fuerza no es favorable probable aún quizás si hubiéramos tenido todo el año para recorrer la provincia como tenía planificado hubiera sido otra cosa pero en marzo cuando empezamos a ejecutar el programa apareció la pandemia y todos tuvimos que que retraernos porque ¿qué nos quedaba? no se podía hacer nada público no se podía hacer absolutamente nada y bueno trabajamos solamente con las redes ¿no? macho me gustaría ir cerrando con algo que te quiero preguntar que para mí viendo algunas imágenes que se que se conservan de esos episodios desde 50 años es el protagonismo de las jóvenes mujeres ¿no? porque hay algunas imágenes de compañeras que son detenidas de compañeras que se toman a su cargo acciones concretas durante la lucha y que de alguna manera son precursoras de movimientos que hoy vemos ¿no? porque siempre la mujer ya en la década de 70 tuvo protagonismo pero en el interior del país por ahí no era no era tan común y me parece que eso es para destacar en el caso del Tucumanazo ¿no? macho sí vos sabés que nosotros quisimos mostrarlos en en todas las fotos en todo eso porque y particularmente darle otra trascendencia a Isla Guerrero de Molina que paradójicamente el pueblo de Santa Lucía donde ella era digamos peladora de caña de ahí cuando y compañera de un obrero azucarero del ingenio cuando hacen la marcha por el cielo del ingenio y la mata la policía en Santa en Bellavista que iba con sus dos pequeños te aclaremos que iba con sus dos pequeños hijos cuando la matan ¿no? claro claro y vos sabés que el pueblo de Santa Lucía vos vas a Santa Lucía y preguntás quién es Isla Guerrero de Molina y se dicen y ellos te dicen es nuestro héroe nuestro héroe de Santa Lucía nuestra héroe el proce la proce de Santa Lucía todo eso en Santa Lucía hay una escuela técnica que se llama Isla Guerrero de Molina los actos que se hacen de las escuelas evocación a Isla Guerrero de Molina todo eso se hace pero de ahí a la ciudad de Tucumán no se habla Isla Guerrero de Molina ¿entendés? hay una batalla de la derecha y el fascismo y el capitalismo y los grupos dominantes de de estar tierra todo eso pero muy muy fuerte son son 50 años de querer estar tierra después que en 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 la lucha participaron de igual a igual la mujer participó muchísimo hay cosas en muchos muchos casos hasta mejores con nosotros yo me acuerdo en el segundo día del Tucumanazo nosotros estábamos ahí con 50 manzanas tomadas y estábamos en en realidad no hubo más reuniones de conducción o la conducción era ahí en medio de las calles ¿no? y estábamos ahí tres o cuatro coordinados o algo porque nos habían detenido como más de 200 compañeros ese día y se acercó a una compañera este grupo de mujeres encabezado por una compañera de filosofía me dice me había dicho queremos plantearte algo en ese día la policía tucumana estaba de huelga cuando se sintió arrasada superada y además que la policía no tenía moral para reprimir porque sabía que el cierre de los ingenios y todo era en una batalla totalmente justa se declaró huelga como plegándose indirectamente al tucumanazo y entonces me dice mira venimos a plantearte la toma de la casa de gobierno las mujeres entonces nosotros conversamos hicimos una análisis de ahí sabíamos que Videla era comandante de la quinta brigada y nosotros éramos fuertes en en la en el desplazamiento no quedamos quietos en ningún momento íbamos abriendo más 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 calles tomadas porque nos atendíamos hacia los barrios hacia todos lados entonces la policía por más que tenga llegado la gente a Merida que hubiera la federal entonces no alcanzaba porque eran cien manzanas tomadas no tenían cómo reprimir y eran más todavía porque en los barrios no se encontró nunca esa manzana y calle y nosotros nos atrincheramos en un solo lugar como era la casa del gobierno ahí sí el ejército mejor y bueno además de quedarnos este era una derrota para nosotros entonces lo miraba y conversamos largo y tendido y llegamos a un acuerdo de que desde el punto táctico y estratégico no nos convenía tomar la casa del gobierno y apoderarnos así como la de París o hacer algo así porque perdíamos la propagación la ciudad de la participación popular y fue exacto lo que hicimos porque los días siguientes se siguieron sumando barrios 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 pero si hubiéramos tomado un solo punto ellos nos hubieran reprimido hubieran matado quizás a todos nosotros y ahí posiblemente hubiera terminado todo porque era un movimiento poblacional una revolución civil pero sin armas nosotros no teníamos posibilidad de derrotar al ejército al día 7 cuando sale el ejército con tanques y cosas prácticamente lo dejamos y ya la victoria la habíamos logrado y tuvieron que darnos todas las conquistas porque ellos sabían que les podíamos volver a tomar la ciudad y no daban las conquistas por las cuales estábamos luchando o sea las mujeres en Turmán tuvieron muchísimo protagonismo y te cuento esa es solo una anécdota hay muchísimas mujeres en todas las fotos en todas las cosas y fue una participante siempre y en toda el corte de ruta en toda toma del ingenio siempre estuvo la mujer ahí a la par de los trabajadores luchando siempre bien ahí bueno como tenemos que cerrar le voy a dar a María que es una mujer para que sea breve y lo cerremos lo antes posible dale María sí macho no me da me da gracia lo que decís porque esto está tan presente la pabura que nos tienen porque como vos decís como no tienen fuerza moral nos tienen terror pero terror pero de verdad y vos cuando cuando le miras los ojos cuando estás en un enfrentamiento le miras los ojos a a los que vienen obligados porque en realidad la gendarmería y todas las fuerzas represivas vienen obligados ellos no no deciden nada ellos vienen como como son perritos vienen a a obedecer lo que les manda el amo ¿no? y no sé si si lo conoces al hecho del 2017 allá en Río Turbio cuando cuando los mineros le pararon a la gendarmería a la Burris le pararon dos mil este dos mil efectivos le pararon en la ruta porque los pueblos le iban avisando van dos mil va a la gendarmería y el otro pueblo decía va a la gendarmería se llamaban por teléfono y cuando los enfrentaron recularon en chancleta no le daban las patas para volver claro no no si si la fuerza del pueblo este es inconmensurable lo único que a nosotros nos facilitó la derrota de ellos fue la participación de todo el conjunto del pueblo la gente abría sus casas nosotros nos cerraban una cuadra la gendarmería de un lado de la federal del otro y se abrían las casas y entrábamos ahí no no cuando participa el pueblo la batalla está asegurada hoy mañana y siempre bueno excelente final te tenemos que despedir macho nos corren los tiempos de la radio te mandamos un abrazo que sigan un abrazo gracias Rubén gracias Guillermo un abrazo fuerte gracias por todo abrazo abrazo aguante abrazos a todos y nos cuidamos por favor nos cuidamos mucho chau 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 chau